Ante la situación registrada del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranco Bermeja con sus máquinas y unidades, pero por tratarse de una humedad, el acceso fue imposible, como lo manifiesta el capitán Alexander Díaz, comandante de la entidad. Ahí estuvimos, apagamos lo que está más cerca a las viviendas, pero lo otro está encima de una humedad. Ahí sí, desafortunadamente, no hay cómo ingresar. Viene carreteando el personal en este momento hacia bomberos. Se le dio observaciones y recomendaciones a la comunidad. Se espera que con las recomendaciones hechas a la comunidad por parte del organismo de socorro, todo vuelva a la normalidad en ese humedal.